Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 27 de marzo recordamos a San Ruperto Su nombre significa, hombre de fama brillante De noble familia del pueblo franco Renuncia a los bienes para hacerse sacerdote Fue el gran misionero que evangelizó el sur de Alemania La región de Baviera Fue obispo de War Junto con sus misioneros fueron recorriendo las orillas del río Danubio Predicando y convirtiendo a miles de personas Al llegar a Austria obtuvo del gobierno el permiso de reconstruir y cambiarle el nombre A la ciudad de Salburgo